Nosotros no festejamos ninguna muerte, creo que no es motivo de festejo. Sí consideramos que, bueno, se fue uno de los grandes personajes de la historia argentina, los personajes nefastos de nuestra historia argentina, quien decidió la vida de muchas personas durante la dictadura genocida. Y, por un lado, estamos contentos que esa persona se haya ido con una condena en una cárcel común, con una prisión perpetua, que haya podido recibir un juicio con todos los derechos y con todas las legalidades que corresponden ante la ley. Y, por otro lado, bueno, sabemos que se fue con muchos secretos a la tumba. Él sabe dónde están nuestros familiares desaparecidos. Él, como muchos otros tantos, sabía dónde están nuestros hermanos apropiados. Y esos secretos se los llevó a la tumba. Nosotros esperamos y estamos convencidos de que, si alguno de ellos tiene algo de dignidad, pueda decirnos dónde están nuestros seres queridos y dónde están los jóvenes que hoy seguimos buscando, que fueron parte de este plan sistemático de apropiación de menores. Creo que la partida de Videla nos hace reflexionar en torno al poder que tuvieron los genocidas, pero que también fue un poder que ejercieron mediante una dictadura que no fue solo militar, sino que fue civil también, con un gran apoyo de corporaciones mediáticas, del poder judicial, de partidos políticos, de empresarios. Y esta muerte nos tiene que hacer reflexionar para que podamos, aquellos que tienen deudas puedan pagarlas. Es decir, aquellos que de alguna forma fueron cómplices de la dictadura, hoy se estén sentando en el banquillo de los acusados, como ha sucedido durante el último año con muchos civiles. Y que, obviamente, estamos festejando 30 años de democracia para que no vuelva a haber en la Argentina nunca más un golpe de Estado. Hemos avanzado mucho como país y no tiene que ver solamente con eso que se dice de que se mira siempre al pasado, con el revanchismo, que gobiernan quienes eran militantes en los 70, sino creo que tiene que ver con cómo construir una sociedad con justicia, sin impunidad. Y en ese sentido, cuando Videla dijo el peor momento, lo vimos con los Kirchner, tiene que ver que con este gobierno de Cristina y con el anterior de Néstor, empezaron a enjuiciar a quienes habían cometido los peores delitos en nuestra historia argentina. No puede ser que haya un genocida libre y una persona que comete un homicidio simple en prisión. Eso no puede suceder en nuestro país. Eso no tiene que ver con el pasado. Eso tiene que ver con el presente, cómo construimos una Argentina sin impunidad, con justicia. Y creo que estamos en el camino correcto y estamos muy felices de que se estén juzgando los genocidas, se estén juzgando los civiles y que la Argentina hoy podamos ir caminando hacia una Argentina sin impunidad.